Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fecho Channel, bienvenidos al segundo vídeo de recomendaciones de fichajes basados en calidad-precio, que es una de las cosas que a mí más me gustan, donde os vais a poder ahorrar unos buenos GPs para poder invertir en otros jugadores, en los que queráis, o jugadores del mismo estilo o jugadores un poco más caros, más determinantes. En el episodio 1, que lo tendréis seguramente por ahí, pues os hablamos de un MC de calidad-precio bien top, de los más top para mí, de hecho el que más, y hoy vamos a cambiar de tercio y nos vamos a ir para arriba, nos vamos a ir para la zona alta del terreno de juego, es decir, nos vamos a ir a la zona de la delantera. Yo creo que hoy es, quizá el caso, lo hablaré después durante el vídeo, pero quizá el caso donde yo me atrevería a decir que de los más de 15.000 jugadores que creo que hay en el fútbol, me parece, para elegir, mira, me atrevo, sin miedo a decir que probablemente, por lo menos para mi gusto, estén en el top 100 de mejores jugadores calidad-precio, de todos, de los 15.000 que hay, así que nada, os lo muestro ahora mismo, recordad que al final del vídeo haré siempre la subida de nivel para que creéis a ese jugador de la mejor manera, o al menos de la manera que creo yo que está bien hecho, ¿vale? Las subidas de niveles, ya sabéis, y que eso también lo recordé al final, pero que ya sabéis que estoy emitiendo en Twitch 6 días a la semana, que me podéis dejar un buen follow ahí, que se agradece mucho, vamos con ello. Vale chicos, pues nada, hoy efectivamente vamos a cambiar de tercio, el otro día estábamos con los 1.100 defensivos muy concretamente, hoy vamos a ir a una posición mucho más adelantada del terreno de juego, cambiamos como digo de tercio totalmente, y de hecho nos vamos a ir de manera concreta al extremo izquierdo. Si es cierto que el jugador que vamos a ver ahora, que veréis enseguida en pantalla, es un jugador que tiene polivalencia, pero yo lo voy a centrar en el extremo izquierdo, que es donde quizá tengo la sensación que puede rendir mejor, no es otro jugador que Eberechi Eze, que es, como digo, un jugador de ataque, un jugador que de calidad-precio, de verdad os lo digo, ya creo que lo he comentado antes al inicio del vídeo, para mí es uno de los más top de todo el juego, y para mí obviamente es uno de los más top en el extremo izquierdo. Cosas a destacar, directas ya de Eze, directas, que es constante, tiene resistencia alta a las lesiones, su particularidad, su estudio de juego principal es jugador de huecos, que siempre viene muy bien, y, como no, la polivalencia que tiene. Es capaz de jugar en varias posiciones diferentes, yo lo voy a destacar en este caso para extremo izquierdo, pero puede jugar de delantero-centro, puede jugar de media punta, puede jugar también de segundo punta, aunque no de manera perfecta, vamos a decir, pero también podría jugar, y también puede jugar de interior izquierdo, insisto, yo lo voy a destacar para extremo izquierdo, que creo que es donde mejor va, lo he probado en todas las posiciones, he jugado con él cientos y cientos de partidos, y dentro de esas particularidades vamos a destacar la mejor de todas, si aquí estamos haciendo y destacando jugadores calidad-precio, pues no podemos obviar lo que cuesta Everech y EC, que cuesta solo 18.000 créditos, 18.000 GPs, y tenéis un jugador aquí, con el que yo he jugado en primera, que podéis jugar perfectamente en primera, que obviamente siempre digo lo mismo, para nada estoy diciendo que es el mejor en su posición, que es el mejor jugador, para nada, por supuesto que los hay mejores, lo que pasa que esos jugadores que son mejores, cuestan desde 4, 5, 6, 7, yo que sé, hasta 25 veces más caros que EC, y es por eso que lo quiero destacar, para mi calidad-precio es muy complicado encontrar un jugador mejor, y ahora vamos a pasar a ver el análisis de EC, vamos a mejorarlo, vamos a subirlo a su máximo nivel. Bueno, pues ya estamos aquí en mi página favorita, que no es otra que Pestmaster, Pestmaster Patro, no, 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 Patro, imagínate, sería la hostia, pero a mí es la que más me gusta, la verdad, hay muchas más, podéis probar, y aquí tenemos a EC, ¿vale? Y ya veis que lo tengo ya creado, y ahora os voy a explicar dónde he puesto los puntos y dónde no. Como veis nos alcanza 87, hay alguna versión que llega más arriba, como digo siempre, pero también esas versiones normalmente no cuentan esto que veis aquí, yo aquí sí os lo cuento, ¿vale? Yo le he puesto 3 puntitos extra en posesión, porque es mi estilo de juego en mi cuenta principal, ¿vale? Probablemente con 2 puntos de posesión sea suficiente, porque tiene parte con 75, pero yo le he puesto 3 para que os aseguréis que aquí os va a rendir el equipo al 100%, ¿vale? Que no os importa tener 99, 98, pues le ponéis en vez de 3 puntos 2 o 1, y os ahorráis un poco. No vais a notar la diferencia prácticamente, pero bueno, eso como veréis, yo creo que me veo en la obligación de hacerlo. Bien, dicho esto, yo el EC que he creado no es normalmente el que te encuentras como el EC, vamos a entrecomillar, perfecto, pero a mí me gusta así, entonces yo tengo que mostrar lo que yo haría con EC. Vale, lo primero de todo, antes de los puntos, como veis aquí, la polivalencia de EC. Nosotros lo vamos a destacar aquí, de extremo izquierdo, ¿vale? Pero también puede jugar de delantero, como veis baja bastante. También puede jugar de interior izquierdo, podría jugar perfectamente de media punta, y luego las posiciones que no son perfectas como segundo delantero, que va bien, centrocampista o también interior derecho. Como os digo, yo lo recomiendo especialmente aquí. ¿Por qué lo recomiendo especialmente aquí? Pues vamos a ver el mayor defecto que tiene EC, entre otros muchos, por supuesto, que es este de aquí, la finalización. Si queréis un EC finalizador, lo podéis crear, pero daos cuenta que como máximo, si no queréis perder cosas por aquí, como máximo, os puede alcanzar unos 75. Ya sabéis que tampoco es ultra determinante que un jugador tenga 75 de finalización. Así que, venga, vamos allá y os cuento cómo he hecho la creación de EC. Y, pues efectivamente, en la sección de finalización, donde tenemos, pues eso, finalización, pues le he puesto 66. Le he subido 4 puntitos, ¿vale? Solo 4 puntos. ¿Por qué solo le subo 4 puntos? Porque nosotros lo vamos a utilizar en banda. Luego en dribbling, en total, en la zona de regate, lo tenemos... Ya sabéis que luego tendréis la leyenda por aquí, ¿vale? Con las cosas puestas en español, ¿de acuerdo? En esta página, en la mayoría, yo no conozco ninguna que sea en español, y si lo traduces queda muy mal, pues están en inglés, ¿vale? Pues en la zona de regate, que lo veis aquí, le hemos puesto un global de 85. Normalmente, a EC te lo puedes encontrar aquí con un global bastante mayor, incluso aquí con zonas de 90, 91 de regate, de control de balón, etc. Yo he hecho un híbrido entre muy buen regateador, como veis aquí, donde le he puesto 8 puntos, ¿vale? 8 puntos. Y un jugador relativamente explosivo en cuanto a velocidad y aceleración. En la zona de aceleración, que si no me equivoco se llama destreza, insisto que aquí tendréis la leyenda, como siempre. En destreza le hemos subido 8. Y en velocidad, en la zona de velocidad, le hemos subido 14, porque es la que más baja tiene. Además que nos va muy bien para que tenga resistencia. Que con esta mina es resistencia. Insisto que aquí tendréis la leyenda. Entonces le hemos puesto 14 en velocidad, 8 en destreza, le hemos puesto 8 en regate y le hemos añadido la cifra de 10 en pase. Aquí he tenido bastantes dudas, realmente, porque yo he pensado incluso bajarle el pase. Pero si lo ponemos destre y no fomentamos la finalización, nosotros lo que vamos a tener es un jugador que al final se te quede en nada. Entonces necesitas que tenga un pase mucho mejor. ¿Por qué? Porque lo que vas a provocar con ese es que entre en el área, que la pase atrás, que la centre, que dé un pase al hueco. Necesitas eso. No va a ser el mejor pasador, porque no lo es, pero necesitas eso. Entonces es un jugador revoltoso, muy revoltoso en regate, relativamente explosivo, ¿vale? Porque yo creo que a ese lo podemos definir como un jugador explosivo. Y además va a tener un buen pase para que sean otros los que definan. Ese mínimo de finalización nos va a hacer meter algo alguna vez, pero es el mayor defecto que tiene ese. Entonces, esto es como yo lo he subido. Por cierto, he regalado un puntito aquí, ¿vale? A contacto físico, a la zona de contacto físico, ¿vale? Porque me sobraba. Y no lo puedes meter en otra cosa. No lo vamos a poner en defensa, o por lo menos yo no quería ponerlo en defensa. Entonces, por eso elijo la posición idónea como extremo izquierdo, ¿vale? Por eso elijo la posición idónea como extremo izquierdo. Y por eso he hecho una especie de híbrido en muy buen regate, muy buena aceleración y velocidad. Y dentro de lo que es ese, bastante, bastante buen pase. Que cumpla en finalización lo que pueda. Y le regalamos este puntito que nos sobra. Destacamos también, no sé si lo he comentado antes, pero destaco también las habilidades que tiene. Porque EC no solo cuesta 18.000 créditos, que es como fíchate 14 ECs, ¿sabes? No te vas a arrepentir. Sino que además tiene croqueta elástica, con troco a la suela, pase cruzado. Centro con rosca, tiene picardía también. Es jugador de huecos, lo cual va a aprovechar muy bien cada hueco que tenga. Por eso no es malo ponerlo de media punta, por ejemplo. Insisto que yo lo estoy evaluando como extremo izquierdo. Y además en los estilos de juego tiene mago del balón, desbordencizac, misil con el balón, llegador y cañonero. Pero, así que, de verdad, como os digo, yo me atrevería a decir que calidad-precio probablemente esté en top 100. Si no, más adelante. Y nada chicos, este es el nuevo jugador de este nuevo vídeo. Esta nueva serie de vídeos donde me gustaría destacar a jugadores calidad-precio. Como siempre digo, para que os ahorréis unos buenos GPs y lo utilicéis en cualquier otra cosa. EFE, si lo ponéis de extremo izquierdo, os va a cumplir perfectamente. Obviamente no tenéis a Neymar, ¿vale? No tenéis a Neymar. De hecho, no tiene algunas habilidades que tiene Neymar. Ya no es porque sea tan bueno como él. Obviamente no es Neymar, pero Neymar cuesta casi medio millón de créditos. EFE cuesta 18.000. Si tú al final te quieres gastar medio millón de créditos, hostias, te puedes poner en una banda EFE, te haces un delantero centro, te haces dos delanteros centros, un media punta por detrás y otro extremo derecho. Por el mismo precio tienes un equipo competitivo al máximo. Y si no, por ejemplo, con esos 500.000 solo tendrías a Neymar. Los otros te faltaría por fichar. Es un poco donde quiero llevar la serie. Así que nada, lo dejo por aquí. Tampoco os entretengo más. ¿Y tú? ¿Para qué? No sé qué verás. No tengo reloj, pero... Bueno, eso. Que nos vemos en el siguiente. Que ya sabéis que me encontráis en Twitch seis días a la semana. No olvidéis dejar un follow por ahí que ayuda muchísimo. Estoy muy agradecido del apoyo que me dais. La verdad, os podéis suscribir aquí al canal de YouTube. Que vamos a seguir con este tipo de vídeos. Nos veremos en un nuevo episodio. Ya sabéis que en comentarios me podéis dejar las recomendaciones relacionadas que queráis. Porque estoy seguro que hay un montón de jugadores más. Yo ya tengo bastantes en el cabeza. Y nada más, chicos. Nos vemos en el siguiente. Bien. Tampoco. Bien. Bien. Gracias.